Tenemos en línea en este momento al diputado Lipovetsky, que es conocido como autor de la ley de alquileres. Daniel Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dije? El diputado, diputado nacional, mandato cumplido. Vos sos legislador bonaerense ahora. Así es, así es. Efectivamente, efectivamente. Bueno, contanos un poco, porque leí un tuit tuyo ahí donde te quejas porque no se trató ayer la modificación, vos la llamás así, ¿no? La ley de alquileres. Sí, primero dos o tres aclaraciones. Una, en realidad, yo soy uno de los autores de la ley de alquileres. En realidad, la ley se tomó como base varios proyectos. Javier, había ocho o nueve que se debatieron en el Congreso. Y además, el proyecto que yo presenté, por supuesto que yo lo impulsé, he convencido en ese momento de que aportábamos alguna respuesta a muchas problemáticas que venían planteando sobre todo los inquilinos. Pero lo trabajamos desde nuestro gobierno, ¿no? Se armó una comisión en ese momento interna dentro del gobierno de Mauricio Macri, donde estaba la Secretaría de Vivienda, la FIP, el Ministerio de Hacienda, la Agencia de Inversiones. Bueno, varias áreas. Y entre todos esos grupos se armó un proyecto que fue el que yo presenté. Yo también lo integraba, por supuesto. Y que fue la base, digamos, del proyecto que finalmente se aprobó. Más allá de que en el debate parlamentario se corrigieron bastantes cosas, algunas de las cuales creo que hoy son los que están haciendo crisis en este contexto tan diferente de la economía actual, ¿no? Ok, ahora me aclararás eso. Ahora, este, hablar de autoría, una cosa es en sentido estricto y estas aclaraciones que hacéis bien valen, pero después fue aprobada por un enorme consenso de la Cámara, así que autores fue casi toda la Cámara en ese punto, ¿no? Sí, no tuvo votos en contra, ni en Senado, ni en Diputado, ni en Senado, ¿no? 191 votos a favor en Diputados y en Senado también, pues, se habló por la mayor mayoría, sin ningún voto en contra de ninguna de las dos Cámaras, más allá de alguna extensión, pero no hubo votos en contra, con lo cual, de alguna manera, en ese momento había consenso que la ley podía servir para, insisto, dar respuestas a algunos de los problemas que tenían en ese momento y planteaban los inquilinos. Por supuesto que era un contexto bastante distinto, por lo menos cuando empezamos a trabajar la ley y presentamos el proyecto y el debate, que lo dimos durante prácticamente un año y medio en la Cámara de Diputados, en un contexto bastante distinto al de actual, ¿no? Estábamos hablando de una inflación que era del 30% anualizada, más o menos, hoy estamos hablando de un contexto de 150% de inflación anualizada, con lo cual, por supuesto, que en estas condiciones económicas es difícil que cualquier ley pueda dar respuesta o pueda ser realmente efectiva, ¿no? Y corregime, Daniel, pero yo veo, ¿sabés qué? Por ahí extremando un poco el juicio, pero veo una cierta imprudencia de la política ahí, en este caso de los diputados, porque la economía argentina tiende cada tanto a la inflación. Lo mismo pasó con UBA y como si, total, nunca más iba a haber inflación en la Argentina, y eso es una fantasía. Tantas otras leyes hubieran puesto a los diputados en condición de pensar esto, ¿no? Control de gasto, etc. La verdad, todo eso no había sido atacado. No sé si había por qué pensar que de ahí en adelante la economía argentina iba a ser una economía estable. No, estable no, pero una cosa es hablar de una inflación del 30% anualizada y otra es hablar de 150. Estamos al borde de NAIPER, realmente creo que hace rato no tenemos estos niveles inflacionarios. Nadie imaginaba que íbamos a ir a estos niveles. Pero más allá está bueno explicar por qué se incluyó un índice de actualización en la ley. ¿El índice es de la ley original o son estas concesiones que se hicieron de propuestas venidas de otros sectores? No, la actualización se incluyó en todos los proyectos que había. ¿Por qué se incluyó? Porque los inquilinos lo que planteaban en ese momento, y yo creía y creo que es razonable planteó, era que cuando ellos pactaban el precio o aceptaban el precio que les imponía el propietario o la inmobiliaria para alquilar, luego cuando se acordaban aumentos que se ponían en el contrato, se les imponían los aumentos en el contrato, siempre estaban por encima de la inflación. Y ellos te decían, mira, la verdad, yo pacto un precio y después creo que ese precio se mantenga a lo largo del tiempo, en base, por supuesto, a la actualización monetaria que implica la inflación que tengamos, pero no por demás, porque en definitiva el precio tiene que ser el que uno pacta, y es lógico. La realidad es que para evitar eso lo que había que hacer es establecer que los inquilinos se actualicen con el índice que responda medianamente a la inflación, nosotros incluimos también salarios porque nos parecía que era importante también que el índice de los salarios esté incluido en ese índice, y así fue que se incluyó. Ahora, lo que se modificó en el debate parlamentario fue el tiempo de actualización. Nosotros habíamos planteado que se actualice el precio cada seis meses, y en el debate parlamentario se extendió a un año, y creo que hoy ese es uno de los problemas que tiene la ley, porque en definitiva, más allá de que los inquilinos realmente es un beneficio tener congelado el precio durante un año cuando todo aumenta, por supuesto que para los propietarios un año entero con una inflación del 7% mensual es una pérdida muy grande al final del año. Sí, sí, y eso será así beneficioso durante el primer año, después resulta que uno abre el paraguas, se cumple el año y ni te cuento. Sí, pero mirá, ese es un debate que está bueno pensarlo, ¿no? A ver, si a vos te dan para elegir, te dicen, mira Nico, durante todo un año vas a pagar lo mismo, en una inflación donde te aumenta todo 7% por año y por mes, ¿no? No mínimamente, digamos que el azúcar aumentó un 60 en los últimos años, en el último mes y medio. Y al año te van a actualizar, pero después, a partir del segundo año, te vuelta, lo tenés congelado todo el tiempo hasta el final del año. O sea, todos los meses vos le vas ganando a la inflación y a tu salario, digamos, que más allá de que aumente menos que la inflación, porque claramente todo le aumenta menos que la inflación, lamentablemente en este contexto desastroso de este gobierno, en realidad todos los meses vos le vas ganando en ese marco. Entonces, no es tan malo. Lo que pasa es que, por supuesto, que con un 150% de inflación parece un montón. Ahora, si vos calculás cuándo te aumentan los alimentos en un año, y vas a ver que te vas a encontrar con esos números. Mira, la ley desde que entró en vigencia hasta hoy, 3 años, la inflación fue del 244%. Y el índice de alquileres fue del 223%. Es decir que los alquileres por la ley aumentaron menos que la inflación. Lo que pasa es que igual, ese número es estratosférico, descomunal, 223%. Pero eso no es culpa de la ley, es culpa de este gobierno. Al fin y al cabo, lo que terminó pasando es que no hay propiedades en alquiler. ¿Eso sería entonces el peor problema? Sí, esos son los principales problemas. Y eso en realidad, también nosotros lo previmos cuando yo presenté el proyecto, que trabajamos con el gobierno, insisto. Y nosotros habíamos incluido un artículo que establecía beneficios impositivos para quienes tuvieran inmuebles para alquilar para incentivar la oferta. Y para la construcción también de inmuebles para alquilar. Lamentablemente, ese artículo no tuvo consenso, ni internamente en la Cámara, ni tampoco dentro de nuestro gobierno, en un momento donde era muy difícil, porque estábamos peleando por el equilibrio fiscal, en el momento donde se negociaba el acuerdo con el FBI, y por lo tanto no se querían impulsar beneficios impositivos. Pero la realidad es que la ley nació renga desde ahí, porque en definitiva, si había retracción de la oferta, que podía haber, y la hay hoy, lamentablemente no tenés ningún instrumento para incentivar a que haya más ofertas, menos de ese parte de gobierno que haciendo lo contrario. Ese punto que traes, Daniel, es súper importante, un poco también para ver técnicas de negociación que podamos auspiciar como sociedad de acá en adelante. Vos decís, bueno, algunas incorporaciones que tuvimos que hacer, concesiones fueron culpables de lo que está pasando. Por ejemplo, esto de extender el plazo de actualización, hasta desnaturalizarlo. Bueno, ¿se pueden conceder estas cosas? Porque a veces las propuestas son sistemas. Yo digo, en democracia hay que charlarlo todo, pero cuando rompes el sistema, mirá la pata, yo no sé si hubiera funcionado, no soy especialista, además no lo creo porque considero que la ley es muy intervencionista en la libertad de los contratos. Pues ese es mi mambo. Ahora, objetivamente, vos habías presentado un sistema, y en el contexto del diálogo democrático, que está muy bien, también lo empezaron a desdibujar. Cuando a un mecanismo, vos le sacás un engranaje, le ponés otra polea, qué sé yo, termina haciendo cualquier cosa. No, coincido, coincido en que sí, que fue un error. Por eso yo, me parece que los políticos lo que tenemos que hacer primero es asumir cuando uno comete un error. El que hace se equivoca, por supuesto, ¿no? Como digamos, porque después está, ¿no? Es muy fácil criticar, pero después cuando uno es diputado, te dicen, che, pero no hicieron ninguna ley. Y bueno, yo laburé un montón para hacer este tipo de leyes, ¿no? Pero sí, yo asumo, yo y todos los demás, digamos, pero yo en particular me toca lo que me toca, asumo que no debió haberse aceptado esas modificaciones, por más que la ley me hubiera salido. Coincido con vos. En eso coincido con vos. Ok, clarísimo. Ahora, solo que sí no coincido es que la ley sea demasiado intervencionista, porque si vos te pones a fijar, nosotros lo que hicimos en general fue cambiar condiciones que ya estaban en el Código Civil antes. Sí, sí, sí. No es que hicimos, intervinimos mucho más. Y menos que menos fijamos precios. Mira, hay un tema que arranque, por eso también hubo de alguna manera malas comunicaciones, y eso tiene que ver también con un gobierno que es un desastre, ¿no? Porque en definitiva, ya al mes de entrada de mi gente la ley, ahora se acaban de cumplir tres años, ya por agosto del 2020, se hablaba que la ley había fracasado porque los alquileres no estaban bajando los precios. Y la realidad es que la ley nunca buscó bajar los precios de los alquileres, porque la verdad que yo no creo en la intervención de que se fijen precios otra vez de ley. No, y además te concedo, el contrato de alquileres es un contrato bastante formateado por la ley, no hay plena libertad ahí, te marcó siempre un montón de cosas, el código te marcó un montón de cosas. Lo que hicimos fue modificar intervenciones que ya el Código Civil tiene de antaño. Sí, sí, las tiene. Podrá discutirse, podemos decir, tenemos libertad total y que no haya ninguna regulación. Bueno, la mayoría de los países tienen regulaciones. Pero bueno, es un debate que por eso yo planteé hoy en el tuit que vos mencionabas al principio de la nota, que en definitiva es una pena que con eso no haya podido debatir, porque me parece que la mejor manera de encontrar soluciones es debatiéndolas, no diciendo, che, no debatamos esto. Ahora, algunas de las ideas que hay dando vueltas, por eso eso va a resultar en una caja de Pandora, terminan ahondando en las cosas que demostraron, en mi perspectiva y también en la tuya, que no funcionaron de la ley. No hay propuestas, no todos están por la derogación de ciertos artículos y qué sé yo, hay proyectos muy trasnochados, ¿no? Bueno, es que Nico, nosotros, bueno, justamente lo que hablamos de las concesiones y que fue un error, nosotros nos costó un huevo, un Perú, por decirlo de la manera, conseguir los consensos. Es un tema dificilísimo, Nico. El tema de los arquivetes es el tema más difícil. Entonces a mí, mirá, a mí me han criticado mucho y si me decís hoy, che, ¿para qué te metís en ese tema? Bueno, me metí porque estaba convencido de que era un tema que había que darle alguna respuesta. Ahora, por supuesto que hoy todos tienen de alguna manera sus opiniones, sus visiones, hay 9 millones de inquilinos en la Argentina, entonces es un tema muy, muy difícil, tardamos un año y medio en conseguir el consenso y ese consenso implicó errores como los que acabo de admitir. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es no debatirlo. Esto es lo que no se puede hacer. Después, veremos qué solución le encuentran los legisladores, la responsabilidad de ellos, como fue la nuestra en su momento. Pero lo que no se puede es no debatirlo. Daniel, hay ahí como una suerte de nicho, si querés, de libertad o de menor regulación que es este de los alquileres temporarios, ¿no? Que mucho viene a disfrazar la imposibilidad de negociar de otro modo por parte de los oferentes. Y hay muchos que están diciendo, la solución es legislar con igual dureza los alquileres temporarios. ¿Qué pensás sobre eso? Porque por ahí uno dice, bueno, mirá, frente a la ley tan dura, el mercado se rehizo en el costado, con otra cosa. No, mirá, ya cuando yo estaba en el Congreso ya hubo proyectos para regular los alquileres temporarios y estaban en mi comisión, así como estaba la ley de alquileres, también estaban estos proyectos y yo nunca avancé con ese tipo de legislaciones porque a mí me parece que, insisto, son legislaciones que de alguna manera también responden al avance tecnológico, a la nueva manera de moverse en el mundo, se mueve en todo el mundo y yo creo que es un error regularla. No estoy de acuerdo con la regulación que tiene otras lógicas muy distintas a las que puede ser una alquilera habitacional. Así que no, no estoy de acuerdo. Creo que igual la migración, si bien tiene que ver también con la ley de alquileres, también tiene que ver con una lógica distinta. Y además no siempre es aplicable a todos lados porque, por supuesto, es una visión de que todo el mundo se va al Airbnb, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, es una visión bastante de las ciudades turísticas. Eso sin duda. Hay un montón de lugares donde realmente ese mecanismo no se usa porque son ciudades donde no tienen turismo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un montón de influencia, pero además porque también hay que cambiar las cosas. Hoy caminas por Palermo, por ejemplo, en Buenos Aires, y te encontrás con... El otro día me charlaba con un ciudadano ruso que vino acá, se instaló dos o tres meses a trabajar y pasó a pasear porque puede trabajar desde su domicilio, porque el home office hace que puedan trabajar de cualquier lugar del mundo. Bueno, son los nuevos mecanismos y la tecnología tiene que... Los mecanismos tienen que adaptarse a ese avance y la tecnología lo aporta. No podemos negarlo y decir, che, no, no nos gusta esto, lo reguleo, porque definitivamente también va a conspirar contra el turismo en la Argentina, que es una fuente de ingresos enorme. De hecho, esa tendencia que se llama al nomadismo digital, ¿no es cierto?, es un poco esquizofrénico criticarla porque el propio Estado plantea incentivos para que vengan a pasar su temporada de trabajo acá. Pero claro, bájate la fuente de... Hoy necesitamos ingresos de dólares. El problema tiene este gobierno desastroso porque no tiene dólares. Y nosotros vamos a decirle, che, no vengas de afuera a traer dólares porque quiero regularlos aquí en el temporal, que es una locura. Bueno, bueno, ahí estamos. Daniel dice acá en tu Twitter que estás trabajando para despertar a la plata. ¿Cómo está eso? Mira, venimos trabajando. La verdad que trabajé mucho tiempo para tratar de ser candidato a intendente en mi ciudad. Lamentablemente, mi espacio político, que junto con el cambio, decidió que los candidatos sean otros. Por lo tanto, yo sigo trabajando en mi ciudad para cambiarla, para ayudar, pero no voy a ser candidato a intendente. Trabajo junto con Patricia Bullrich, porque creo que Patricia es la candidata a presidente que mejor representa los cambios que normalmente la Argentina necesita. Y bueno, trabajaremos junto a ella. Esperemos que después, si los argentinos deciden que sea presidente, trabajaremos en su equipo, esperemos, para poder realmente trabajar para cambiar la Argentina. Y respecto a la plata, creo que de alguna manera hoy tenemos un intendente que es Julio Garro, que en definitiva tiene la experiencia de 8 años de venir gestionando la ciudad y creo que hay que acompañar ese proceso de alguien que ya tiene la experiencia y de una ciudad muy difícil de gobernar. Porque es muy grande, por supuesto. Claramente. Daniel, te agradezco un montón por la charla. Que tengas lindo día. Vamos, Nico. Abrazo grande. Que tengas un buen día a todos. Abrazo grande. Es Daniel Lipovetsky, que es diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y diputado nacional. Mandato cumplido. ¡Gracias!